Roger Stone, condenado a tres años y cuatro meses de prisión. El histórico colaborador de Donald Trump fue condenado por mentir al Congreso y por manipulación de testigos en medio de una polémica por las interferencias del mandatario en el proceso judicial y su posible indulto. Stone se convierte así en el sexto asesor o colaborador cercano de Trump que es condenado o se declara culpable ante la justicia. El ex asesor de 67 años ya había sido declarado culpable de siete cargos relacionados con la llamada trama rusa, cinco de falso testimonio, uno de obstrucción del proceso judicial y otro de manipulación de testigos. Stone es un veterano asesor político republicano entre cuyos clientes figuraron los expresidentes Reagan y Nixon y que ha mostrado a lo largo del juicio su peculiar gusto por la provocación. La sentencia es menor a la solicitada en un primer momento por la Fiscalía que había pedido entre siete y nueve años de cárcel. Esta causa ha generado enorme interés en Estados Unidos después de que Trump criticase públicamente el proceso judicial contra su ex asesor y apuntase a la posibilidad de concederle un indulto presidencial.